Este video llega gracias a CyberGhost VPN. ¿Sabías que cuando navegas por internet tu información está expuesta? Esto dejaría de pasar gracias a CyberGhost que la mantiene a salvo al esconder tu IP y encriptar tus datos de tal manera en la que te mantengas anónimo sin que nadie sepa lo que haces online, ni el mismo CyberGhost. Además, gracias a CyberGhost puedes acceder a todo el contenido bloqueado en tu país, videos de YouTube, sitios web o incluso contenido de más de 38 plataformas de streaming como Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney Plus y muchos otros. Por ejemplo, con el contenido de Netflix de Estados Unidos puedes acceder a 50% más programas y series que las disponibles en Latinoamérica. CyberGhost VPN tiene más de 36 millones de usuarios debido a su facilidad para usar. Está disponible en Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire, Stick, Linux, televisiones smarts y consolas de juegos, pudiendo acceder hasta 7 aparatos al mismo tiempo. CyberGhost VPN tiene 5 estrellas en Trustpilot, así que es de los mejores VPN en el mercado. Lo mejor es que si adquieres el servicio con el link de la descripción, pagarás solo 2.75 dólares al mes. Dale click y sigue las instrucciones. Y si no te convence el producto, tendrás una garantía de 45 días para que te devuelvan el dinero, sin riesgo alguno. Con todo esto, lo recomiendo personalmente. Te dejo el link en la descripción. Cuando estudiamos Historia Universal, siempre escuchamos el nombre de Prusia, un antiguo y poderoso estado que no existe más. Grosso modo, se le podría considerar como el estado predecesor de Alemania, pero que aún así siguió existiendo incluso luego de la unificación del país. ¿Qué pasó con este importante estado? ¿Te interesa repasar su historia? Dale. Entonces quédate hasta el final del video. Para entender los orígenes de Prusia, tenemos que remontarnos a 1190. Durante la Tercera Cruzada, se forma la Orden Teutónica, creada por cruzados alemanes para ayudar a los cristianos en sus disputas contra los musulmanes por Tierra Santa. Esta fue una de las tantas órdenes medievales dentro del contexto de la expansión de la cristiandad europea. A fines del siglo XII, se da inicio a las Cruzadas Bálticas, región en donde habitaban los últimos paganos de Europa, así como los últimos territorios en el continente en donde aún no se habían fundado estados organizados. Con la bendición del sacro emperador romano, los teutones entendieron la campaña hacia estas tierras con la promesa del derecho de soberanía sobre los territorios conquistados. Las tribus paganas que habitaban la región eran denominados como los antiguos prusios de etnicidad báltica, es decir, relacionados a los actuales letones y lituanos. Luego de varias décadas de asedio a estos pueblos, la Orden Teutónica pudo fundar su propio estado alemán en 1226, denominado como el Estado Monástico de los Caballeros Teutónicos. Una década después, los hermanos Livonios de la Espada, otra orden militar, conquistó la región homónima entre los actuales Letonia y Estonia. Esta orden se convierte en una rama autónoma de los teutónicos, por lo que los territorios son incorporados a su estado. Por otro lado, otro pueblo báltico forma su propio país, los lituanos, convertidos en un gran ducado en medio de los territorios teutones. Como te imaginarás, comienzan aquí una serie de conflictos entre lituanos y teutones, quienes se fueron expandiendo progresivamente a la par que Lituania hacía lo mismo por los territorios de la extinta Rus de Kiev. En 1346, Dinamarca, quien había también participado de las Cruzadas Bálticas, vende sus territorios adquiridos en Estonia. Ante la creciente amenaza, los lituanos, quienes se habían expandido considerablemente, entran en unión dinástica con el Reino de Polonia, que también colindaba con parte de los estados teutónicos. La orden es vencida decisivamente en la Batalla de Grunwald de 1410, la cual representó el declive de los estados teutónicos. Décadas más tarde, estalla la Guerra de los Trece Años, en la que los polacos, con el apoyo de algunos prusianos contrarios a la autoridad tiránica de los caballeros teutónicos, consiguen vencer nuevamente y tomar Prusia Occidental, a la que denominaron como Prusia Real, como un estado semi-autónomo. Ah, y por si preguntas, esta es una de las razones por la que el Führer consideraba a Polonia como territorio alemán. Entrando al siglo XVI, comienza la Reforma Protestante, mediante la que la región se seculariza ante la decadencia de los caballeros teutónicos. En 1525, se firma el Tratado de Cracovia tras una nueva guerra entre teutones y polacos, mediante el que el gran maestro Alberto I de la dinastía Hohenzollern acepta la secesión del remanente de Prusia Occidental y la renuncia a la orden para convertirse en duque, naciendo así el ducado de Prusia como vasallo de Polonia. En cuanto a los territorios del norte del Báltico, denominados Terra Mariana, quedaron tres décadas más bajo una compleja soberanía de la Confederación Livonia para luego ser disputado entre Polonia, Suecia y Rusia por varios siglos. Por su parte, Alberto convirtió a Prusia en el primer estado protestante. Para este entonces, el ducado ya era mayoritariamente alemán y el nombre sería tomado de los Prusios Bálticos, que fueron desapareciendo progresivamente. Importante resaltar que la casa de Alberto Hohenzollern ya gobernaba sobre el Malgraviato de Brandenburgo, un relevante estado del Sacro Imperio con capital en Berlín. En 1594, la hija del duque, Alberto Federico, y nieta de Alberto I, Ana de Prusia, se casa con su primo, el elector de Brandenburgo, Juan Segismundo I. A la muerte de Alberto Federico en 1618 sin un heredero varón, Juan Segismundo recibe el derecho de sucesión del ducado de Prusia, aún un feudo de Polonia. De esta manera, se inicia una unión personal denominada Brandenburgo-Prusia, que representó una serie de territorios descontinuados geográficamente. Esta unión coincide con el estallido de la Guerra de los 30 Años, que puedes ver más a detalle en este video, que se luchó principalmente en territorios del Sacro Imperio. Es aquí cuando Prusia gana relevancia, en vista de que contaban con una milicia mucho más preparada que la de Brandenburgo. La unión se decanta por entrar en el bando protestante en contra de los Absurgo. Luego de la victoria de su bando, Brandenburgo-Prusia obtiene los territorios de Pomerania del Este, a la par que el poder central de los Habsburgos se debilita, por lo que ganan más autonomía. Ahora, ¿qué pasó con Polonia? De Iure, Prusia seguía siendo un vasallo de la ahora mancomunidad polaco-lituana, pero esto cambiaría con el inicio de la Segunda Guerra Nórdica. En esta se enfrentarían las potencias que se disputaban la hegemonía del Mar Báltico con los bandos encabezados por Polonia, Lituania y Suecia, apoyando Brandenburgo-Prusia a este último. Al estar en su máximo apogeo, el Imperio Sueco consigue asestar una nueva victoria que le permitió a Prusia consolidar su soberanía respecto a Polonia. Estas victorias fueron conseguidas gracias a la gestión del elector Federico Guillermo I, quien enfatizó la importancia de mantener un ejército poderoso para defender sus descontinuados territorios de la mano de la instauración de una monarquía absoluta. El gran elector fue sucedido por su hijo Federico I de Prusia. El nuevo sucesor consiguió la aprobación del Sacro Emperador para ascender al estatus de rey, con lo que nace el Reino de Prusia en 1701. Esto debido a que el estado Brandenburgo-Prusia era comúnmente conocido solo como Prusia debido a su relevancia militar, aunque la mayoría de territorios hayan sido aportados por Berlín y Prusia solo refería a la zona sur del Báltico. El siglo XVIII significó una era de crecimiento económico, militar y cultural del naciente reino, quien progresivamente iba ganando relevancia en el tablero geopolítico de Europa. Asimismo, supieron llevar una buena política internacional, como durante la Gran Guerra del Norte, en la que se alinearon con la victoriosa Rusia en contra de la decadente Suecia, lo que les permitió ganar parte de la Pomerania sueca. En 1740 llega al poder el recordado Federico II de Prusia, apodado El Grande. Su primera hazaña sería la de vencer las Guerras de Silesia, región rica en recursos minerales que pertenecían a los dominios absurgo, a quienes ya podían hacer frente. Estas coinciden con la Guerra de Sucesión Austriaca, que debilitaron a los absurgo y en donde María Teresa de Austria pudo retener el trono a cambio de confirmar la soberanía prusiana sobre Silesia. A esta le sigue la Guerra de los Siete Años, en la que Prusia se alía con Gran Bretaña en contra de Francia, Rusia y Austria en medio de una guerra que se combatió en cuatro continentes. Con sus victorias en las batallas de Lobositz y Torgau, Federico consiguió mantener el status quo sobre sus territorios a pesar de ser invadido por Rusia y Austria. Gracias a las riquezas de Silesia, Prusia consiguió un notable crecimiento económico y demográfico, en parte gracias a la gestión de Federico el Grande. Esto va de la mano con la decadencia de su antiguo rival, Polonia. En este contexto, Austria, Prusia y Rusia firman pactos de no agresión para luego invadir el país, causando la primera partición de Polonia. Prusia consigue así la ansiada continuidad territorial. A esta le siguen dos particiones más en 1793 y 1795, luego de una derrota polaca ante Rusia, tras la que gracias a acuerdos diplomáticos, Prusia consigue nuevos territorios, aludiendo que existían minorías étnicas de alemanes en la Prusia real. Esto coincide con el inicio de las coaliciones en contra de la emergente Francia Republicana, que representaba una amenaza para el sistema monárquico en Europa. Con el ascenso de Napoleón al poder, se inician las guerras napoleónicas. Los prusianos sufren una terrible derrota en la batalla de Hiena-Ouestad, durante la Cuarta Coalición, lo que representó la ocupación francesa de gran parte de su territorio, anexados a la Confederación del Ringo, así como la creación del Ducado de Varsovia como un estado satélite de Napoleón, desprendido de territorio prusiano. De esta manera, Prusia se ve forzado a firmar una tregua con Francia que duró hasta el fracaso de Napoleón en Rusia. Tras esto, se arma una sexta coalición con la que derrotan a Francia. Como sabrás, el pequeño cabo consigue escapar de su exilio y volver a enfrentarse a toda Europa en la Guerra de los Cien Días. Aquí destaca la participación prusiana en la recordada Batalla de Waterloo, que significó la derrota definitiva de Francia. Además de reafirmar la soberanía sobre los territorios perdidos, Al inicio de las guerras napoleónicas, el Sacro Imperio había sido disuelto, por lo que varios estados alemanes pequeños quedaron sin un estado mayor. Prusia anexa algunos de ellos al este. Asimismo, se forma la Confederación Germánica, una unión de 39 estados alemanes liderada por Austria a la que Prusia anhelaba reemplazar. El siglo XIX representó un periodo de inestabilidad en los estados alemanes debido a la creciente rivalidad entre Austria y Prusia, el descontento con la clase campesina y por la disidencia entre liberales que querían una Alemania federal y unida, y conservadores que querían mantener los estados monárquicos bajo la hegemonía de ambas potencias. Esto generó que las revoluciones de 1848 por toda Europa lleguen a los estados alemanes, que fueron contenidas por Prusia. No obstante, el gobierno cedió a firmar su primera constitución. El destino de Prusia cambiaría en 1862 con la llegada al poder del recordado Otto von Bismarck como primer ministro elegido por el entonces rey Guillermo I. Bismarck es recordado como uno de los líderes más influyentes de la historia debido a su determinación que convirtieron a su país en una superpotencia progresivamente, a la par que no se alineaba ni con conservadores ni liberales, sino que tenía en mente algo mucho mayor. Bajo su gestión, se inicia el proceso de unificación alemana. Y claro, para esto se necesitaba entrar en guerras. La primera sería la guerra de los ducados en contra de Dinamarca, en la que convenció a Austria de atacar al vecino del norte cuando su rey propuso la unión con el ducado de Schlefwig. Esta resultó en una victoria que le permitió obtener el mencionado territorio. A esta le sigue la guerra austro-prusiana en contra de su reciente aliado debido a la ya mencionada rivalidad. En este conflicto, ambas potencias son apoyadas por diversos estados alemanes. Prusia, a su vez, tuvo el apoyo de Italia, a quien apoyó en su proceso unificatorio en contra de Austria. De esta manera, Prusia consigue una nueva victoria tras la que se excluye a Viena de la unificación alemana, además de anexar diversos territorios. No obstante, Bismarck decide dejar el territorio austriaco íntegro, pues lo veía como un futuro aliado. Por otro lado, la confederación se disuelve para dar inicio a la confederación alemana del norte con capital en Berlín. Por su parte, Austria comienza un compromiso dual que deviene en la monarquía austro-húngara para así equiparar el balance de poder. El tercer y último paso para la unificación alemana se da ante las crecientes tensiones con el segundo imperio francés por la influencia de los estados del ring, la Guerra Franco-Prusiana, considerado como el conflicto más importante entre las guerras napoleónicas y la Primera Guerra Mundial. Nuevamente, gracias a sus maniobras diplomáticas, Bismarck consigue el apoyo de los estados alemanes del sur que mantenían su independencia. Al exaltar el nacionalismo poniendo como enemigo a Francia, los estados alemanes consiguen una decisiva victoria que incluyó la proclamación del Imperio Alemán o II Reich en el Palacio de Versalles, es decir, la unificación alemana con Berlín como eje. Asimismo, anexan los territorios de mayoría alemana de Alsacia y Lorena a la par que el segundo imperio francés de Napoleón III llega a su fin. En la práctica, esto debería representar la evolución de Prusia en la Alemania moderna, ya que el rey Guillermo I ahora llevaba el título de emperador alemán. Sin embargo, en la teoría, el naciente segundo Reich seguía siendo dividido en reinos, tucados y principados, existiendo aún el reino de Prusia como la subdivisión hegemónica. Con el fin del Imperio Alemán tras la Primera Guerra Mundial, gran parte del territorio de la antigua Prusia es restituido a la naciente Segunda República Polaca. El remanente se convirtió en el Estado Libre de Prusia dentro de la ahora República de Weimar y luego se dividió aún más con la Alemania nazi, quien consideró un Gaut de Prusia Oriental. Sin embargo, la dinastía Hohenzoller, histórica gobernante de Prusia, ya estaba destronada durante estos periodos, por lo que su esencia ya no era la misma. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania es dividida y ocupada por los aliados. La histórica capital prusiana de Königsberg es cedida a la URSS, quien la convirtió en el enclave de Kaliningrado. En 1947, el Consejo de Control Aliado declara oficialmente la disolución de Prusia como unidad administrativa de Alemania, muriendo así el último rastro de este histórico Estado que tanta historia dejó en Europa. ¿Tú qué opinas? ¿Debería regresar el nombre de Prusia al menos como un símbolo de la rica historia alemana? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. Además, no te olvides de hacer clic en la descripción para obtener el descuento especial de CyberGhost VPN. Recuerda que esta aplicación protegerá tus datos a la par que tendrás full acceso a contenido bloqueado en tu país por solo 2.75 dólares al mes sin riesgo alguno. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!